Hola tetrápodos, les habla la murciélago Cynoterus brachiotis. Aquí hablaremos del Tsintaosauro, un gran adrosaurio del Campaniano de China, que convivió con el Sinoceratops, el Fuchengtyrano y quizás el adrosaurio más grande del mundo, el Santungosaurio. Este dinosaurio ganó notoriedad por su cresta de unicornio. Si bien esta característica distintiva, hizo que el Tsintaosauro se destaque entre los innumerables adrosaurios del Cretácico Superior, los estudios más recientes del material conocido del cráneo y la estructura de su cresta han revelado que la protuberancia en forma de varilla era parte de una cresta en forma de ópalo. La representación mediática más notable es, tristemente, el tarbosaurio más poderoso y Spickles el tarbosaurio. ¿Tiene su exhibición sexual allí? ¿Apuesto a que sí? En defensa de los coreanos. Esto se consideró correcto para la época en que se hicieron la película y el documental, pero eso es lo poco rescatable. Como todos los otros dinosaurios en este documental, el Tsintaosauro se ve bastante mal. Es perpetuamente bípedo, es extrañamente lento, sus extremidades delanteras son demasiado cortas, lo que lo obliga a encorvarse cuando se paren cuatro patas. Tiene una cresta extraña que le recorre la espalda, presumiblemente inspirada por la fila de espinas que tenían los adrosaurios, y tiene manos con forma extraña con dedos largos, cuando los adrosaurios tenían pezuñas. ¿Y es el Tsintaosaurus un gigante aquí, que solo sirve como un asado para los depredadores? No estarían plagiando documentales occidentales si no fuera así. Para su crédito, lo muestran haciendo un poco más que solo siendo asesinado, como peleando para conseguir pareja. También es uno de los tres dinosaurios que se muestran aquí que en realidad vivían en el Campaniano. Y hablando de que es un asado, es asesinado por una manada de diminutos velociraptors, que solo rasguñan las patas del gigante. Sé que me enfurecí con esto antes, pero maldita sea, todavía es tan estúpidamente irritante. Bueno, eso fue todo, puntúen, comenten y suscríbanse por favor. Saludos para Lucas Jorquera. Paliofan. Tiranustante. S4JW. Anomalocaris Azul. Marcrossama Sensual. Ilan Silva y Bauru Sukus Raptor.